¿Qué tendrá que ver la microbiota con la obesidad? A lo largo de las 24 horas del día, nuestra microbiota va cambiando, va fluctuando en función de la hora del día ambiental que existe, de tal manera que no es lo mismo la composición de la microbiota a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde. Cuando nosotros tenemos una alteración del sueño, un déficit de sueño o un sueño interrumpido, este se convierta como un estresor, un estresor que afecta a todo nuestro organismo, entre ellos a la microbiota. La microbiota regula nuestra posibilidad de obesidad manejando la absorción de los nutrientes. Dependemos de ella para fraccionar los alimentos y hacerlos más absorbibles. Cuando existe un momento de estresor, lo que hace es trabajar un poco más, y entonces lo que hace es romper más rápidamente los alimentos, producir más ácidos grasos de cadena corta, como elementos que nos van a hacer tener energía de uso inmediato, y entonces vamos acumulando energía. Cuando tenemos un déficit crónico de sueño, o un sueño de mala calidad, tenemos menos cantidad de energía, más que de ganas de movernos, de tal manera que acumulamos más energía, porque la microbiota nos está preparando, pero nosotros la utilizamos menos, y esta energía sobrante se va depositando en los depósitos de grasa. Por otro lado, el estrés lo que hace es favorecer todavía más esa absorción de los ácidos grasos. Nos movemos menos, tenemos más estrés, acumulamos más grasa. Y por otro lado, la microbiota la podemos considerar como un sistema endocrino, un sistema endocrino que condiciona un montón de cosas. Por un lado, lo que hace es controlar dos sustancias que nos regulan la alimentación, la leptina y la grelina. La una, la leptina, nos suprime el apetito. La grelina, por su parte, lo que hace es darnos apetito. Y además también juega el cortisol, porque es la hormona del estrés, que como hemos dicho, se produce un estrés cuando dormimos poco. Los sujetos obesos tienen niveles más altos de leptina, porque la leptina es antiinflamatoria y la obesidad es una inflamación. Pero al mismo tiempo, lo que hace la obesidad es reducir la sensibilidad del organismo a la leptina. Por lo tanto, los obesos tienen que producir más leptina para quitarse el apetito. Cuando hay un déficit crónico de sueño, o un sueño de mala calidad, lo que ocurre es que el sueño reduce mucho más los niveles de leptina. Luego, los obesos no tienen la leptina necesaria para calmar su apetito. Y eso condiciona una mayor cantidad de ingesta, una ingesta que no se utiliza, energía que se sigue acumulando. Y por último, y teniendo también en cuenta otro aspecto que es importante, que es que cuando nosotros dormimos poco, o tenemos un sueño de mala calidad, nos cambia la tendencia de alimentación. Tenemos tendencia a comer alimentos menos saludables y más energéticos. Cuando alguien se despierta a las tres de la mañana, no se come una zanahoria, no se come una manzana, se come los restos de espagueti, los restos de tarta que han quedado. De tal manera que son tres factores. Por un lado, producimos más energía. Por otro lado, consumimos menos energía porque nos movemos menos. Y por otro lado, nuestra tendencia de alimentación es una alimentación más energética y menos saludable. Eso condiciona el aumento de la obesidad por el déficit crónico de sueño a través de los cambios en la microbiota.